Tez, Taylor, Beats, Doc Es de madrugada que salgo con mi manada De malo coro de la noche hasta la mañana Ellos se quillan porque sus mujeres nos aman Pero si salgo a mi calo con un pene de banana Es de madrugada que salgo con mi manada De malo coro de la noche hasta la mañana Ellos se quillan porque sus mujeres nos aman Pero si salgo a mi calo con un pene de banana Keep the banana, the pretty boy Pene de banana Know your homies won't do nothing for Pene de banana Pene de banana Pene de banana Pene, pane, pane, pane Víperos son líderes, Dalai Lama En Banana Republic con el pene de banana En Dominica Republic con el blanco de cama Te damos machetas hasta que te salgan cana Tienes que llegar a mi wey En esta vaina del trap se la ley Llévenselo de ellos pa'l circo su ley Si solo son payasos yo solo soy el rey Si lléname ese vaso estoy armado, dame un break Esto no es pa' novato, una vaina de everyday Vamos a hacer dinero rápido Wey, wey Pene de banana pa' los pájaros y lo ve Mueve kilo, ok Nada más hay que tirárselte Va pa' retirarte, ve Demasiado, baby Tú eres demasiado capo Más bate que el licee Tienes que parar, tú no llegas a los 26 Es de madrugada que salgo con mi manada Es malocoro de la noche hasta la mañana Ellos se queñan porque sus mujeres nos aman Pero si salgo a buscarlo con un peine de banana Es de madrugada que salgo con mi manada Es malocoro de la noche hasta la mañana Ellos se queñan porque sus mujeres nos aman Pero si salgo a buscarlo con un peine de banana Keep that banana clear, ready boy Pene de banana I'm ready when you be like, wait, wait, wait Pene de banana Ta 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 Pene de banana, Pene de banana, Pene, 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 Pene de banana Y ya Y ya Y ya Tez Taylor Beats Done